El título número 14 de la Paralimpiada Nacional llegó para la delegación de Jalisco, que terminó su participación en la justa con un total de 152 medallas de oro, lo que supera la expectativa de las autoridades deportivas. En el tema de los puntos, nuestro estado también se agenció el sitio de honor al acumular 1.733 unidades por arriba de Nuevo León y el Estado de México. En cuanto a las disciplinas que dieron mayor cantidad de preseas para Jalisco se encuentran la paranatación, paratriatlón y powerlifting. La edición 14 de la Paralimpiada Nacional se realizó en el estado de Colima y reunió más de 2.000 atletas de todo el país en los 15 días que tuvo de duración, pero su continuidad corre peligro, ya que el director de la CONADE, Alfredo Castillo, anunció en días pasados el recorte presupuestal para esta competencia, aunque la cancelación del evento aún no se ha confirmado.